Bienvenidos compañeros, compañeras, a este evento del décimo segundo aniversario del trabajo mancomunado. Tenemos 12 años de vida con muy buen criterio, con mucha visión. Alcaldes de ese entonces, de la parte alta de la cuenca, decidieron unirse en una mancomunidad para proteger casualmente el recurso hídrico, proteger la fuente hídrica de toda la cuenca. Despierten los corazones para alabar a María. Despierten los corazones para proteger la fuente hídrica de toda la cuenca. Un accidente de tránsito en Portete, de lo cual informa que hay tres heridos y Bomberos Girón despacha las dos ambulancias que tenemos en la estación. Una señora vio que tuvo el impacto y la camioneta voló al motero. Y ella se asustó y no se acercó y ya se fue a su casa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias, compañeros, yo les pido a la unidad, porque unidos podemos lograr ese progreso. Debe haber un informe de las obras de impacto cantonal de los años 2010-2011 y algunas no se han dado cumplimiento, señor alcalde. La administración, el presupuesto municipal era de dos millones de dólares aproximadamente, y que el presupuesto en la actualidad es de cinco millones. Lo más razonable sería que ese incremento considerable sea también constatable físicamente en hombres dentro del cantón. Hagamos las cosas a conciencia. Como han dicho alguna vez, quiero a Quirón, amo a Quirón. Demuestren queriendo a Quirón, pero sin alzarse con suelto. Gracias. Realmente, siempre he dicho que la ignorancia es atrevida. Deberíamos enterarnos bien las cosas, ser técnicos a lo mejor para hablar. Aunque no lo quieran ver, aunque lo quieran negar, pero Quirón sigue adelante y Quirón va adelante en el desarrollo, en el turismo y la productividad. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.